¡Ja, ja, ja! ¡Los controles están congelados! ¡Qué bueno que ya se enfriaron los ánimos! ¡Ahora solo me falta el mejorado! ¡Aún me queda a un lado! ¡Intentaré hacerlo girar! ¡Acabemos con él! ¡Requerimos la Power Sword! ¡Acabemos con él! ¡Acabemos! ¡Acabemos! ¡Ah, esos Rangers me provocan jaqueca! Goatán sin duda era indigno, mi reina ¡Pero sepan que volveré! Felicidades por su buen trabajo, Power Rangers Lamento que su trofeo quedara destruido No importa, no hace falta un trofeo para demostrar que somos ganadores, ¿verdad Jason? Es verdad ¡Ay, ya, ya! ¡Y otro final feliz! ¡Oh no! Zack, ¿qué pasa? Hablando de finales felices, dejé a Ángela esperando en el cine Si no regreso antes de que acabe la función, seguro va a ser mi fin ¡Adiós! ¡Los veré luego! ¡Charles! ¡Qué alegría que no te le echas de miedo! ¡Me salvaste! ¡Ariesgaste tu vida! Sí, bueno, menos mal que resultó ¿Qué vas a hacer ahora? Pensaba realizar un largo viaje hacia el mundo Lo siento No quieres compañera Había mucha gente Creí que nunca lo preguntarías ¡Oh, Charles! ¡Me has estado bien! ¡Oh, Charles! ¡Oh, Charles! ¡Oh! 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 ¿Qué dices? ¿No crees que alegre el lugar? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! Comayeros ¿Identificarlos? Sí, claro Son las criaturas del pantano perdido Por favor, amigos ¿No nos reconocen? Somos sus amigos Skull y Volk Por desgracia, oficial Sí sabemos quiénes son Muy bien Ay, no ¿Qué es esto? Ay, ay Está bien Les hacía falta un baño